¡Hey! ¿Qué hondita, banda YouTube-edicta? ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! Yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield 4. Efectivamente, este es un nuevo gameplay de Battlefield 4. Y pues bueno, si han de preguntar, Xavi, ya, no mames, párale de Battlefield 4. ¡No! ¡No, señores! No le vamos a parar de lo que es Battlefield 4. En primera, porque soy super fan de Battlefield 4. Y en segunda, intenté subir lo que era un gameplay de lo que es Call of Duty Black Ops 3. Y bueno, resulta que su pinche chingadera, vale madre, si me dio. Y bueno, resulta que su pinche chingadera se sale a cada rato, me cambia de lo que es el host. Y la verdad es que ya me había, este, ya me había, ¿cómo se llama? ¡Ah, no le doy! Ya me había molestado, la verdad es que ya me había encabronado. Así es de que, pues la verdad, ya dije, no mames, ya estoy hasta la madre, cabrón. La verdad es que ya estoy hasta la madre. Así es de que, pues bueno, ya por eso dije, no, ya la chingada, güey, ya me desesperó. Me sacó como 20 veces de la partida. Me sacó como 20 veces de la partida, señores. Y aparte, bueno, ni siquiera me dejó jugar a gusto. Bueno, ese es el pedo. Es por eso que agarré y dejó, decidí grabar lo que era un gameplay de lo que es Battlefield 4. Así es de que, pues bueno, aparte de que le voy a grabar lo que... ¡Ajá! ¡Pinches maricones con sus Stinger, cabrón! ¡Qué pedo! Y no me salgan con que según es un pinche tanque, porque la neta no les creo, cabrón. Así es de que, pues bueno, señores, es por eso que les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield 4. Estamos en lo que es en el mapa, en un modo de conquista. Espero que nos vaya muy bien lo que es en esta partida. La verdad es que es de los juegos que la verdad me ha gustado bastante. Vamos a alejarnos un poco porque ya se va a caer lo que es el edificio. Ya se va a caer el edificio. Así es de que, pues bueno. Bueno, ok, entonces al parecer... ¡Ay! No, al parecer... Al parecer... Bueno, eso es de nosotros. Eso es de nosotros, señores. Eso es de nosotros. Así de que, bueno, no entiendo por qué carajos me estaban lanzando con lo que era este... ¡El maldito Stinger! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Me dio ahí un poquito de lag. Cosa que, bueno, en Battlefield casi no suele pasar. La verdad, digo, y hay que ser sinceros. La verdad es que en Battlefield casi no suele pasar esto de lag. A menos que la verdad de tu... A menos que... Miren, 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 miren. ¡Qué pedo, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, cabrón! Ha sido más pinche maricón, güey. ¡No mames! Se supone que no pueden usar esa mamada, güey. ¡Qué pedo, cabrón! ¡No mames! Y no hay ni uno de esos güeyes, güey, de los pinches administradores, güey. ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Me cago, güey! De por sí como me caga que usen la pinche del Stinger y la isla, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Quién me dispara? ¡Qué pedo, güey! ¿Quién chingados me dispara, cabrón? ¡No mames! Ok, 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 ok. Vamos, vamos a ver, vamos a ver este pedo. Porque la verdad es que empezamos mal. Estamos medio encabronados. Bueno, yo estoy medio encabronado. Estoy medio cabreado. Porque, pues, la verdad es que sí es demasiado estresante el que estés haciendo una partida. Estás haciendo lo que es un gameplay. Y que salgan con sus pinches mamadas de que, bueno, te cambian el host a cada rato. De lo que es, este... De lo que es Black Ops 3, ¿no? En este caso, porque es un juego que a mí en lo particular ya me estaba gustando demasiado. La verdad es que a mí en un juego, es un juego que a mí en lo particular ya me estaba gustando demasiado. La verdad es que ya me estaba... Perdón, ya me estaba super clavando con lo que es ese juego. Y de repente salen con sus pinches chingaderas y la verdad es que les vale madre. Porque, bueno, para uno que es jodido, que tiene lo que es el PlayStation 3. Y que está haciendo lo que es un gameplay. Y que les vale madre, la verdad. Porque eso es lo que realmente pasa. Que les vale madre que a los de PlayStation 3 les esté pasando este tipo de situaciones. Digo, y hay que ser sinceros. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa, porque, bueno... La verdad es que... Aquí lo que les interesa es de que puedan jugar más bien en PlayStation 4, ¿no? Que, bueno, prácticamente es lo que quieren hacer. Es que es migrar casi a todos los jugadores a PlayStation 4. Pero la verdad lo que no entienden es de que su pinche consola está super carísima, cabrón. Yo creo que eso es lo que no entienden esos güeyes. Y es que por eso algunos seguimos en PlayStation 3. Así es de que, pues, ni modo. Hay que chingarse con estos cabrones que, la verdad... Tienen un juego chido, a pesar de que la cagaron con el videojuego de Call of Duty Ghost. La verdad es que lo cagaron. Así es de que quisieron poderlo reponer con lo que era el Black Ops 3. La verdad es que, bueno, por lo que les voy a repetir. Por lo menos a mí en lo personal, la verdad es que sí me está gustando. Pero, bueno... Como es PlayStation 3, pues, güey, les vale madre, ¿no? Les vale madre si jala bien chido y si no también, güey. Lo que no saben es de que, bueno, también el juego nosotros lo compramos. Y que gracias a nosotros también tragan, hijos de su pinche madre, ¿no? Pero, bueno, en fin. Es un tema del cual, bueno, yo creo que nunca vamos a acabar. Así es de que, bueno, no nos queda otra más que chingarnos y jugar lo que es Black Ops 3. Que le diga Black Ops 3. No nos queda de otra más que jugar lo que es Battlefield 3, señores. Así es de que, pues, bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida. La verdad es que es un juego que también a mí me superagrada mucho. Así es de que, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y ya dejemos de un lado lo que es Black Ops 3. Esperemos que, bueno, ya más adelante le puedan poner un parche para que lo puedan solucionar. Que la verdad, bueno, yo sinceramente siento que va a costar mucho, mucho trabajo. Porque, bueno, no es cualquier cosa. Entonces, pero, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Así de que, ni modo, nos vamos a chingar. Y hay que esperarnos a que le pongan lo que es el estúpido parche. Total, pues, no pasa nada. Así de que, pues, bueno, papayines. Espero que se la pasen súper chido con lo que es este gameplay. ¡Ah, no mames, no mames, no mames, güey! Sí estaba aquí, hijo de su pinche madre, güey. Bájalo, hijo de la chingada, bájalo, bájalo. ¡A huevo, chinga! Y el Ellie es mío, cabrón. ¡No mames, no mames, pinche puto! ¡No me mates, cabrón! ¡No mames, no mames! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡A huevo, señores! ¡A huevo, chinga! ¡No chingamos al güey del helicóptero a huevo y recuperamos! ¡Bravo, señores! ¡Esto es épico! Cuidado porque ya van a empezar con los pinches maricones con su pinche mamada esa, güey. Hay que irnos. Hay que irnos acá de este lado a que el helicóptero se recupere rápidamente. Porque esos güeyes ya iban a empezar a chingar la madre con lo que es un eligla. Ese pinche clan yo creo que es el clan más maricón que he visto, la verdad. Porque no respeta las reglas. Pero bueno, en fin, ¿qué se puede esperar de los pinches noobs, no? Así de que, pues bueno, yo soy un noob, pero tampoco no soy de los pinches noobs maricones que utilizan lo que es la igla para poder bajar al helicóptero. Vaya, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué podemos esperar? Así es de que, pues bueno, vamos a ver. Vamos acá de este lado que todavía están ahí. La verdad es que no los existen todavía ahí. Y, ok, típico, sí, a huevo. Es el típico pendejito que no puede matar con lo que es el, lo que es este, la, el, la bazooka normal. Así es de que, pues bueno, ¿qué se puede esperar de una persona así, no? Y lo peor de todo es de que dejan mal en su clan. Porque bueno, ahí significa que ese clan, pues la verdad es que es un clan que no respeta las reglas. Así es de que, pues bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, señores? Vamos a ver acá de este lado que ya nos están quitando lo que es Bravo. Ok, hay que tener cuidado porque si este güey sí trae una bazooka que es así del RPG o lo que es la SMAO o no sé, un tipo de lanzamisiles así. Pues igual si me quedo mucho tiempo quieto, pues igual y si este, me puede chingar, ¿no? Así es de que, pues bueno, ok, no lo veo. La verdad, bueno, tantito que no lo veo. Tantito que no lo veo. Y tantito que dejé estrellado lo que era el cristal cuando maté a este cabrón. Entonces, bueno, la verdad es que sí afecta un poco. No hay pedo, no hay pedo. ¡Ay! Cuidado, les dije, les dije, les dije. Y no lo puedo matar, de por sí soy malísimo en el pinche helicóptero, no mames. De por sí soy malísimo. Y ya, ya le hicieron ahí la ayuda, vale madre. Bueno, mames, una ayuda del 50%. Bueno, ya ni pedo. Ok, vamos acá de este lado. Vamos a ver si te encontramos algunos enemigos de este lado. Hay que tener mucho cuidado porque debe estar el mariconeta ese de la, del igla. Ahí. ¡Uy, güey! Casi me estampo. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Casi me estampo, pero no pasa nada, señores. Así de que, bueno. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale madre. De por sí tengo una pinche punterilla de la chingada. Ah, típico. Sí, claro. Ya encontramos al maricón. ¡Vean, güey! ¡No mames! O sea, es un hijo de su pinche madre, cabrón, güey. ¡No mames! Y no, no es que use esa, ese lanzamisiles. Sino de que primero me dieron con la pinche igla, güey. Para poder nivelar, mijos, de su pinche madre, maricones. Pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Vamos a ver si nos podemos cambiar de lo que es tantito lo que es una patrulla. Ah, y estamos con los maricones más maricones de los clanes. El clan Com-X, que precisamente son los que están usando lo que es el igla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cambiarnos de patrulla. Ah, no se puede, no se puede. No se puede, solamente puedo estar en esta pinche patrulla. Ni pedo, bueno, nos queda de otra. Entonces, pues bueno, vamos a agarrar lo que es el carrillo que está acá de este lado para ir a lo que es Alpha. La verdad es que ya se va a acabar lo que es esta partida. Así es de que, pues bueno, ¿qué podemos hacerle, no? Bueno, de todas maneras, bueno, creo que nos queda un poquito de tiempo. Así de que, bueno, vamos directamente a lo que es Alpha. Vamos a ver qué tal nos va. Espero que no haya un tanque, porque si hay un tanque, ya nos la pelamos. Y efectivamente, toma. Así es de que me voy a bajar. Me voy a bajar para darles en su pinche madre. Y voy a tumbar este pinche carro por si alguien se llega a subir. Así es de que, pues bueno, creo que no. Ok, cuidado, cuidado. Chingao, me lleva. Uf, no puede ser, señores. No puede ser. Empezamos mal. La verdad es que no sé cómo es que todo esto esté pasando, pero... Ok, bueno, no hay que desanimarnos. Este güey está campeando, típico de los camperos. No hay pedo. Ok, está campeando. Vamos acá de este lado. Hay que tener cuidado con el tanque. Vale madre, güey. Ay, güey, no mames, güey. No estaba en el puente. Ok, no hay pedo. Venga, vamos a atrapar por acá de este lado. Esperemos poder encontrar lo que es el puente. Cuidado, porque el pinche helicóptero nada más está aquí al tiro. A ver, aquí en Chechinga. Ay, güey, cuidado. Este pendejo me espantó. No mames, ese pendejo me espantó. Pensé que ya nos había hecho. Y dije, ya valimos madre, güey. Cuidado, cuidado, que está acá atrás de este lado por la espalda, señores. A ver si le podemos dar lo que es la vuelta y sin... Ah, ya. Ya se lo chingaron. Ok, parece que me leyeron la mente. Y aparte, bueno, aparte hay que tomar en cuenta que se veía ahí en lo que es en el mapa. Digo, si no lo habías visto, tal vez es porque estás ciego, hermano mío. Ok, venga, vamos de este lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Chin, güey. Es como me choca cuando me atoro, güey. Y luego me atoro y me chingan. Es que todavía está este güey aquí. ¡Ah, no, 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 señores! ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible que un cabrón... Ah, yo empecé a disparar primero. ¿Qué pedo, carajo? Ok, ok, bueno, vamos a agarrar esta arma. De acuerdo. Ok, ahí tenemos el helicóptero. Pero es que la verdad están de pinches hotos, güey. Así no se pinches puede, la neta, güey. Así no se pinches puede. ¡Vale madre, cabrón! Acabo de reaparecer, güey. No mames. ¡Qué pincha rastreza me están dando, güey! ¡7-3, cabrón! ¡Qué pincha rastreza me están dando, güey! Pero no mames, güey. Acabo de reaparecer y me están chingando, güey. ¡Qué pedo, no mames! Ok, no hay pedo. Venga, vamos a ver si este pendejo hace algo con el pinche helicóptero. Nada más está medio, güey. Vamos a ver qué tal es. Ok, bueno, ya es así como que un nivel un poquito avanzado. Así es de que, bueno. De todas maneras, ya no la pelaron. Y vamos a ver si, bueno, voy a ver si puedo echar otra partida rápido. También para que no nos quite mucho tiempo. Pero la partida que vamos a echar, bueno, se han de preguntar. Oye, Xavi, ¿por qué ahora jugaste lo que es el modo conquista? Y no en todos contra todos. Bueno, la razón es porque pensé que me iba a tocar lo que era un mapa donde podía ocupar un tanque. Pero resulta que el pinche tanque nunca apareció. Así es de que, pues bueno, señores. Vamos a dejar tantito lo que es el video. Cortamos y regresamos en otra partida. No se vayan. Ok, papayines. Bueno, pues ya estamos aquí en lo que es una nueva partida. De lo que es todos contra todos, como lo habíamos solicitado. Así es de que, bueno. Yo creo que para el próximo gameplay, precisamente de lo que es Battlefield 4. Lo que vamos a hacer... ¡Oh, carajo! Y esto es hardcore, señores. Esto es todos contra todos hardcore. Así es de que, pues bueno. Vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que esto se pone un poquito rudo en ese aspecto. Así es de que, bueno. Hay que tener lo que es mucho cuidado. Porque acuérdense que de un tiro nos chingan. Así es de que, bueno. La verdad es que no sé cuántos seamos. Ok, hay que tener cuidado. Y, bueno. La verdad es que así somos bastantes. Así es de que yo creo que es una partida que va a estar muy chida. ¡No mames, güey! No lo vi, cabrón. Lo perdí de vista, güey. Así es de que, pues bueno. Yo creo que en el próximo gameplay de Battlefield 4. Voy a esperarme a agarrar lo que es un mapa donde esté un tanque. Porque la verdad tengo muchas ganas de jugar en un tanque. Me quedé con ganas de jugar en el tanque. Desde aquella vez que ese suscriptor me había pedido. Me había retado a que, bueno. Me había pedido más bien, ¿no? Me había pedido que yo jugara lo que era una partida en un tanque. Así es de que, bueno. Me quedé con ganas. Porque esa partida estuvo realmente muy, muy, muy cortita. Pero, pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? O sea, no nos queda de otra. Así es de que yo creo que voy a esperar lo que es en el próximo gameplay. Poder esperar lo que es un mapa donde podamos jugar con un tanque, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida, señores. Cuidado. Ok, ahí está el primero. Claro que sí, ahí está el primero. Y, pues bueno. Vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Vamos acá de este lado. Que por lo regular siempre están campeando de este lado. Porque traen lo que es el sniper. Y se me va el aire, señores. Se me va el aire. Así es de que, pues bueno. Ok, vamos acá. Vamos a subirlo por las escaleras. A ver si encontramos a alguien de este lado campeando con lo que es el sniper. Porque precisamente como es hardcore, precisamente como es hardcore, muchos se la pasan campeando con lo que es el sniper. Porque solamente así pueden matar de un solo tiro con el sniper. Y la verdad es que está muy chido. A mí sí me gusta usar lo que es el sniper para poder chingarme a lo que son dos, tres güeyes, ¿no? La verdad es que a mí sí me gusta usar lo que es el sniper. Y, pues bueno, aquí han de decir, bueno, y si te gusta, ¿por qué no lo haces? O bueno, ¿por qué no lo ocupas, no? Bueno, no lo ocupo porque luego me cuesta mucho trabajo también estar matando. La verdad es que ya me acostumbré. La verdad es que ya me acostumbré. Chingao. Parece que mató a mi compa allá de aquel lado, hijo de su pinche madre. Ok, la verdad es que luego me cuesta mucho trabajo porque no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a lo que es la automática. Igual y lo que podríamos hacer sería este... ¡Aaah! No puede ser. Me voy a poner... Es lo que les iba a comentar ahorita. Es lo que les iba a comentar. De que este... Es lo que les iba a comentar. De que me iba a cambiar lo que es el arma. Vamos a agarrar lo que es este que tenemos aquí. Y... Ok, vamos a... Aquí sí podemos ocupar lo que es la mira de infrarrojo. La verdad es que es una mira que a mí, por lo menos en lo personal, me gusta demasiado. Porque, pues bueno, aquí en este tipo de mapas luego están ahí campeando. Y luego no los alcanzan a distinguir. Entonces, pues bueno, ya con esta mira, igual ya podemos encontrar un poquito más de... Más bien de enemigos, como lo que es en este caso verde, güey. ¡Tómala, cabrón! ¡No mames! Ese güey se chingó a dos, güey. ¡No mames! Así de que, pues bueno, que la verdad es que... Con esa pinche... Con ese lanzapapas, la verdad, hasta yo lo haría. Así de que, bueno, ok. Vamos acá de este lado. Vamos acá por este lado. Porque luego también están campeando de aquel lado. Ok. O luego es el dentro de este distrito. Mírenlo, mírenlo nada más. Ahí está lo que es el segundo. Y vamos a tratar de no morir tantas veces. Así como lo que es en este caso. Ok. Y no se muere. Ok, perfecto. Parece que tengo lag. Un poco de lag porque no se murió a lo que son los primeros toques. Y, pues bueno, ok. Aquí tenemos al otro. Claro que sí. Ahí está el otro. Ok. Y bueno, antes de decir... Oye, Chavi, no mames, güey. ¿Por qué estás campeando, cabrón? Si me dices que no te late. No, cabrón. No me late. Así no estoy campeando, señores. Así de que, bueno, nada más estoy aquí licando lo que es un rato el mapa desde la vista aérea para ver a quién me tuerzo, ¿no? La verdad es que no estoy campeando, señores. La verdad es que no estoy campeando verde, güey. Se lo chingaron a ese cabrón. Ok. Hay que tener cuidado. Acá de ese lado. Cuidado, cuidado. No mames. No mames, no mames, no mames, güey. No podía matar al que estaba alumbrando, cabrón. Qué mal pedo, güey. Pero bueno, no hay pedo. Ok. Entonces... Ok, vamos 6-2. La verdad es que no vamos tan mal. Así de que, pues bueno. Ok, vamos, vamos, venga. Y el otro compadre se encuentra ya lo que es en el edificio. Aquí, precisamente. En este edificio. Así es de que... No mames, cabrón. No mames, güey. Qué mal pedo, cabrón. ¡Oh! Pero es que, ¿saben qué? No entiendo por qué. Bueno, si fue ese güey el que me mató, el que yo le estaba disparando. Si trae una mira láser, ¿por qué carajo me deslumbra así de esa forma? Oh, sí. ¿Por qué es láser, chavit? Oh, sí, tienes razón. Ah, discúlpame. Ok, ok. Ok, tienes razón. Y sí, bueno, hasta ahorita me estaba acordando. Bueno, perdóname. No soy experto, ¿sale? Así de que, bueno, no soy perfecto. No soy perfecto, señores. Así de que, ok, vamos acá de este lado. Cuidado. Vi clarito allá un güey. Ahí hay otro. Allá me pareció ver a otro. Así de que allá arriba me pareció ver a otro. Mira, son los güeyes que traen precisamente lo que es el láser. ¡Y tómala, perro! En tu mera mema, señores. En su mera mema, le di. Claro que sí. Ok, hay que tener cuidado de aquel lado. Porque me parece que allá hay unos güeyes también campeando. Ay, güey, cuidado que nos están disparando. Cuidado, cuidado. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estaba, güey? Que no lo veo. No mames. Ok, bueno, ya no lo vimos. ¡Ay, carajo! No mames ese perro, güey. Ok, ok, va. No hay pedo, no hay pedo. Venga, venga, venga. Ok, venga. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Cuidado que ahí está, ahí está, ahí está. Tómala. Tómala. Y me falta ese de allá arriba. No mames, no mames. Cuidado. ¡Ay! Cuidado, salte de aquí, güey. Porque no mames esas pinches madres. Las balas atraviesan, cabrón. No mames, no lo mato, güey. ¡Qué pedo! No mames. Chingao. No mames. ¿Qué pedo, cabrón? Ok, 9-5. Bueno, vamos, vamos. Hay dos, tres. Vamos, dos, tres tripas. Vamos de acá por este lado. Vamos a subir las escaleras. Es más, vamos a subir las escaleras por acá de este lado. Vamos a subir las escaleras donde están nuestros compañeros. Precisamente para que no tengamos tanto problema. Ese güey se suicidó. Se ha de haber aventado. Ha de haber abierto paracaídas demasiado tarde. Y, bueno, se ha de haber suicidado. Ok, aquí, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate! Que si no te mato. Vale, madre, güey. Esas son mamadas. Me cae, neta. 11 peronero. Vamos a continuar con lo que es esta arma. Que la verdad es que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Así es de que, pues bueno. La verdad es que ya nos están alcanzando. Ya vamos 9-7. Eso es malo, señores. Eso es malo. Porque, bueno, la cuestión aquí es no quedar negativo. ¡Ay, güey! Cuidado, cuidado. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Cuidado. Porque igual alguien nos puede aparecer a huevo. ¡Toma! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que me mato! ¡No mames, güey! Que si no salgo el pinche paracaídas, me mato, cabrón. ¡No mames! Venga, vamos. Rápido, rápido. Vamos acá de este lado. Pero vamos a subir las escaleras acá desde mi lado derecho. Porque encontramos a alguien allá en lo que es lado izquierdo. Donde está, este... Bueno, por lo regular donde campean, ahí en lo que es la... Subiendo las escaleras como una casetita. Allá de aquel lado. Cuidado que me vio ese güey. Ok, aquí. Aquí a la chingada. Cuidado porque me había visto un güey ahí. La verdad es que no sé si me vio. Pero bueno. Ok. Aquí, 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 güey. Una vez para subir las escaleras y no tener tanto pedo. Ok, vamos acá de este lado. Venga, venga. Vamos a subir, vamos a subir. Cuidado, cuidado. Ok, jalamos de este lado. Y ahí está. Ahí está. Tómala, perro. Venga, vamos. Acá vamos a correr de este lado. Tenemos que tener cuidado. Allá está. Mira, allá está. Allá hay otro. Allá hay otro. Y... Órale, perro. Entumérame, macabrón. Y ahí hay otro. Ok, cuidado, cuidado. Porque es un sniper. Hoy, güey. No mames. Cuidado porque era un sniper. Y si no me lo chingaba de volada, me apuntaba. Y ahí donde me diera iba a valer madre el pedo. Así es de que, pues, bueno. Ok, cuidado, güey. No mames, cabrón. Que te mato. Cuidado, cabrón. Aguado. Allá está el otro, güey, campero. No mames. Vale, madre, güey. No mames. Yo no sé para qué usas este... Silenciador, güey. Aquí, de todas maneras, ni te ven. Así es de que, pues, bueno. Ok, venga, vamos. Vamos a subir otra vez de nuevo las escaleras. Porque, bueno, todo el desmante se está llevando en la parte de arriba. La verdad es que no sé cuánto llevamos de videojuego. La verdad me parece que llevamos como 23 minutos. Pero, bueno, esos 23 minutos los vamos a convertir. Ya sea bien en lo que son 20 minutos o 18 minutos. Algo así. Así es de que, pues, bueno. Ok, vamos a ver de este lado. Allá está otra vez. Allá está el otro. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos apunta el cabrón ese a huevos. Y no lo chingamos. Hay que tener cuidado con lo que es este... Lo que son las luces. Bueno, lo que es el láser. Allá está el otro, güey, campeando. Y tómala. ¡Ay, no! ¡Oh, otra vez este cabrón, güey! La verdad es que ni siquiera lo veo. Venga, venga, venga. De este lado. Ok. ¡Aguas, aguas, 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 cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, pinche Rambo! ¡Sí! ¡No mames, güey! ¡No, mames! Eso es imposible. Eso no tiene. Perdón de Dios, señores. Me han quitado mi kill. Malditos ratas, güey. Va, no hay pedo, güey. Vamos a subir otra vez las escaleras. Y necesito un maldito médico. Y la verdad es que nadie me lo va a dar, maldita sea. Ok, yo todo el tiempo voy a estar así como que desangrándome. Así de que, ok, vamos acá de este lado. Parece que no encontramos nada. Cuidado. Parece que están por allá arriba. ¡Ay, no mames! ¡Ay, todo por ese pendejo! Porque no le quise hacer nada, güey. Vamos acá por este lado. Ok. Cuidado allá de aquel lado. Y otra vez está campeando. Aquí el compilla. Ya está. Ya está muerto. Cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado. Porque ahí está. Cuidado que nos disparan por la espalda. Cuidado que nos disparan por la espalda, señores. Órale, muerto. Muerto. Ok, venga. Cuidado porque va a aparecer por allá arriba, cabrón. Va a aparecer por allá arriba, güey. Ahí por donde estás, güey. A huevo. Parece que sí lo vio, güey. Parece que sí lo vio. Ok, cuidado, cuidado. Que allá está ese güey. No, no, no. ¿Por qué? Carajo, maldita sea, güey. No mames. Ese puto le puso. Ve que pinche mira está usando el hijo de la chingada. No mames. Ok, venga. Vamos acá de este lado. Venga, venga. Deja de este lado, de este lado, de este lado. Aguado, aguado, aguado. Que vimos bajar a alguien ahí. ¿Sí estaba correcto o en él? O nada más fue así como que una... O nada más fue así como que una chayra que me estaba alucinando. Cuidado, ahí está. Míralo, ahí está el hijo de su pinche madre. No mames. Ahí están, cabrón. Qué pedo. No mames, güey. Allí están todos. No mames, ya se cruzaron para allá de aquel lado. Cuidado. Ok, vamos a subir la escalera. No hay que tardarnos tanto. Recuerden que hay que reaccionar rápido. Precisamente porque nos matan. Nos matan. Así es de que, bueno, ahí está lo que es el primero. Ahí está el hijo de su pinche madre. No mames. Qué pedo, güey. No le doy. No mames. Qué poca madre, güey. La neta. Ok, vamos. Está aquí. Ok, venga. Bueno, ya se voy a la de haber visto. Así es de que lo más seguro es que se echa a correr. Si no es que ya lo mataron. Qué madre, güey. No mames. Ok, señores. Bueno, pues ya nada más nos quedan lo que son 10 muertes. Si no logramos hacer nada en este momento, la verdad es que nos van a parchar y esto se va a ir al carajo. Aparte de que, bueno, ahorita ya vamos ganando. Nada más nos faltan 8. Venga, así podemos. Ahogado con estos güeyes de aquí. Ok, ya no hay nadie. Allá de aquel lado. Ok. Ahí está, muerto. Ya llevamos 94. Perfecto. Llevamos la delantera. Cuidado. Ahí estamos. Y me chingué a 2, señores. Claro que sí. Me chingué a 2. Ok, ya llevamos 97. Ya hay que tener cuidado. Llevamos 97. Así de que... Ok, ok. Qué pedo. A ese güey ya lo mataron. Así de que, bueno, hay que tener cuidado. Hay que estar aquí campeando un ratito. Ya llevamos 97. Y la verdad es que ni siquiera veo a nadie. Así de que... Ok, vamos, vamos, vamos. Acá de este lado. Cuidado. Cuidado. Ok, vamos a trepar aquí. Vamos a trepar acá. Trepate, cabrón. No mames. Bueno, compañeros. Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es la partida. Por fin ganamos. Les dimos en su madre y les ganamos por 4, señores. Jo, jo, jo. Así es, papayines. Y pues bueno, espero que les haya gustado lo que es este gameplay. Perdónenme. Espero que les haya gustado lo que es este gameplay. Y pues bueno, ya saben que el darle like, compartir, comentar y suscribirte es totalmente gratis. Así es de que nos vemos en la siguiente conexión de Shavit Games. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima conexión. Ya lo acabas de decir, Shavit. Ok, nos vemos en la próxima conexión. Yo soy el Shavit. Hasta la próxima, señores. Chau, chau.